por 24 meses. Bueno, en las Naciones Unidas, dos cancilleres, uno de Cuba y otro de Estados Unidos, una vez mencionaron el pene, utilizando un lenguaje corriente y callejero para decir que por el pene cada cual hacía lo que quería para su país. Ahora me pregunto, ¿qué le atrae al pene? ¿Qué le atrae al pene? En la parte sexual, si podemos decir así, ¿no? ¿Qué le atrae al pene? A ver, depende, porque si es el explorador, quiere explorar una buena caverna. Ajá. Depende de la edad del pene también. De preferencia una que no haga eco, ¿verdad? Que no haga eco, que no llegue... Pero eso depende del pene. ¿Por qué depende? ¿Ah? ¿Por qué depende? Pues sí, porque la caverna es hueca. Y si el pene hay mucho, o sea, se llena de aire y puede haber un sonido. Tú estás hablando de roce. Yo creo que lamentablemente para todos nosotros, lo que más atrae al pene es la tierra. La tierra. La terrible gravedad. El pene. Sí. El pene. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué tú sabes? Bueno, te dije, yo soy maestro de mi pene, pero yo tengo aquí en mi libro, hay 50 juegos. El nombre de ese juego, número 12, es Míos Más Chico. ¿El tuyo es más chico? Posible, no sé, no importa. Míos Más Chico es el nombre de ese juego, ¿ok? Ajá. Cuando, 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 adolescentes tienen, a veces, adolescentes tienen una chica, ¿ok? Hay mucha gente, si vas a hacer sexo con una chica, el hombre con, todo tengo que sacar su pene, el hombre con el más chico pene puede dormir con él primero y él es el ganador. Ah, ya sé que me imagino por qué. Sí, fíjate, fíjate. Es un hábitat, pues, es un hábitat. 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 Es un hábitat, pues, es un hábitat, pues, es un hábitat. No, 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 hábitat. ¿Y sabes, sabes tú cuál es la diferencia entre lástima y lástima? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita te lo explico. Pero el pene le asusta algunas cosas en la vida. ¿Qué le asusta al pene, señores? Tú te imaginas un atleta de los 100 metros planos que llegue a la carrera y no pueda correr. ¿Eso le asusta al pene? O sea, es como un miedo escénico, ¿no? ¿Qué le asusta? El frío, el frío extremo. El frío, le asusta. A él y a las amigas. También. ¿Con qué andan para arriba y para abajo con él? Es cierto. ¿Tú crees que al pene le asusta algo en la mujer? Puede ser. ¿Cómo que? O sea, yo en una parte seria, yo creo que sí, porque puede haber una atracción física, pero cuando llega el momento de, tal vez ya no hay esa química y el pene no responde. El pene, y esto me viene a la mente, ¿no? El pene tiene memoria. ¿Se recuerda lo que hizo o lo que no debió hacer? Memoria, si no... Sí, la memoria es como de dos o tres minutos. Perdón. Dos o tres minutos de memoria. El pene tiene memoria. Yo creo que el pene incluso hasta puede llegar a ser casi un detector de metales, porque dependiendo del recuerdo, dependiendo de si esa persona con la que estuvo en el pasado te cruza por el frente, él va como los submarinos, el periscopio, a buscar. Mira, a mí me gustaría, tú que hablas tanto, el curioso, el curiosón, cuéntame una anécdota del pene, cuando pues se le va la memoria. ¿Cuando se le va la memoria? Ajá. Bueno, porque se le ha ido la memoria muchas veces. Ahora, que no ha perdido la memoria, también muchas, sí. Pero, de casos especiales, hubo una chica, una actriz, que la ventaja de la actriz era que... ¿Se conoce? Se conoce. Con el pene, sí. Sí, son muy buenos amigos. Pero la ventaja del pene es que él siempre pudo estar con muchas a la vez, ya que era actriz y podía hacer, tú sabes, el papel de... No, yo no sé. Yo también, yo no sé. También el pene, el pene yo digo que dice en algún momento, dice, basta ya, hasta aquí llego, no voy más. Eso dice. Ah, pues... Pero dice el pene, dice, basta ya. Es lo que te decía, eso está muy relacionado con la edad del pene. ¿Por qué con la edad del pene? Porque, como cualquier deportista, el pene que hace tanto ejercicio, no es lo mismo el performance, si me permite el término, del pene de 23 años que el de 62. Bueno, no ha llegado a esa edad, no puede decir tanto. No, por supuesto, no ha llegado ni a la primera. Eso es. Ajá, bueno. Ni a la primera. Ahora bien, si ha sido deportista toda su vida va a llegar a los 62 y más en buenas condiciones. Ah, ok, estamos hablando de cosas mayores. Para ti, Lina, ¿tú crees que el pene puede tener memoria? No. ¿Por qué? Porque ni si ustedes ni siquiera tienen memoria. ¿Cómo va a tener el pene memoria? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero sí tiene. Me perdí un poco. Sí, sí. ¿Quieres? ¡No! ¡Señor! ¡Es que no me acuerdo! ¿Cuál fue la pregunta? Sí, el pene sí tiene su memoria. Y a veces se le escapa la memoria. Yo te quiero preguntar algo. Dígame usted. Bueno, a todos ustedes. Dígame usted. Cuando ustedes entran en un baño público y se paran así en filita, todos lindos, se sacan y tal, ¿ustedes se miran a ver cómo de grande lo tienen? ¿Sí se miran el uno al lado al otro? Yo me quedo para lo último. ¿Quién quiere contestar eso? Francisco. Yo estuve en una situación como esa y le tuve que preguntar al señor al lado, ¿usted está haciendo sus necesidades o está dándole de beber a la bestia esa? ¿Y tú? ¿Eso contesta a su pregunta? No, 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 no. Yo dije que cada uno. Bueno, ¿usted voltea a mirar al otro lado a ver si lo tiene más o menos? ¿Más o menos? No, no, no. No, fíjate que lo importante es que es lo importante a la hora de ir al baño. No, pero las cámaras. Después de. No, pero lo importante es, ¿cómo se sacude? ¿Hacia los lados o hacia arriba y para abajo? Eso sí, no sé. O solo, o solo. Bueno, no se pregunta, ¿tú miras? ¿Tú miras? Yo miro, no. O sea, ¿cuándo vas a un baño público? A los demás, no. Tú, o sea, que si vas con baño público, ¿tú miras al de al lado cuando están orinando? No, ese qué. No. No, no, no. No, no, no. Ese es el libro aquí, si tú miras al lado, ¿ese qué? Bueno, claro, eso puede pasar también. Tenía una curiosidad a la que ya quería saber. Eso puede pasar, pero yo creo que eso nunca se habla, ni nunca se pregunta, ni nunca se está mirando. A uno o el baño calladito. Exacto, tú haces tu negocio ahí, ya. Hay para conversar el baño. Exacto. Pues también hay caras, está la de. Exacto, hay que cambiarle el agua al canario, eso es todo. Más nada, señores, al regresar aquí a Los Implicados, el pene, ¿cómo se educa con la tecnología, el avance de las ciencias y el pene? Regresamos enseguida aquí a Los Implicados. Regresamos enseguida aquí a Los Implicados.